Y el señor Bayron Pantojas hoy fue seleccionado para entregar la votación de Mr. Elegancia. Muchísimas gracias Bayron Pantojas. Ok, nos vamos. Algunos trofeos están aquí, otros los vamos a entregar en nuestras oficinas. Así es que no se me salgan de contexto si alguno no es entregado un premio. Muy bien. De acuerdo con los resultados, vamos a entregar primero el reconocimiento o vamos a mencionar para que el público sepa quién fue elegido como Mr. Fotogénico. Y este premio cayó sobre un candidato. Él fue elegido por los fotógrafos, por los fotógrafos oficiales de nuestro certamen. Y ese premio o ese reconocimiento recayó sobre Mr. Aguadilla, Puerto Rico. Él fue elegido Mr. Fotogénico previamente y le vamos a deber hoy su trofeo. Así que lo tenemos en cuenta, lo veremos pronto. Muy bien. El día 2 de noviembre llevamos a cabo una presentación de talento y por una decisión del público que asistió esa noche a luchos para observar la muestra de talento de los chicos, se eligió al más popular en su talento y ese premio recayó sobre Michoacán, México. Usted ya tuvo su premio, así es que vamos a mencionar ahora al que fue elegido como Mr. Elegancia, ganador de Mr. Elegancia. Este resultado lo seleccionó el señor Tyron Pantoja y Mr. Elegancia es San Sebastián, Puerto Rico. ¡Muy bien! También queremos premiar el compañerismo. Y uno de estos muchachos fue seleccionado por sus compañeros como el mejor amigo, el mejor compañero de la competencia. Y ese premio por votación de los mismos candidatos fue para San Sebastián, Puerto Rico. Hay dos premiaciones más y una de ellas es una que quiere hacer entrega, o más bien mención honorífica, nuestro coreógrafo, el señor Jeffrey Lottoño. ¿Dónde está Jeffrey? Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey ha convivido con estos chicos todos los domingos desde el principio de agosto. Y él me acaba de decir que él ha quedado impactado con la entrega y el esfuerzo que estos chicos han realizado. Y él ha notado el desempeño que ellos han tenido en sus clases. Porque más que coreografías y montajes han sido clases. Y ese muchacho que está allá, Jeffrey Lottoño, es un excelente maestro de baile. Bueno, y él quiere hacerle reconocimiento a este joven que es Mr. San Sebastián, Puerto Rico. Y antes de elegir, antes de seleccionar a un premio muy importante esta noche, que es un premio que ha sido elegido también. Bueno, el público ha tenido la oportunidad de votar a través de las redes sociales. Hay un grupo de personas que quiere hacer un reconocimiento muy especial a un candidato del cual se siente muy orgulloso esta noche. Así es que vamos a llamar para hacer ese reconocimiento a Mr. Cuenca 2011. Andrés, Andrés nos va a dejar saber que le va a hacer un reconocimiento muy especial por su entrega al representante de Guayaquil, Ecuador. Y la gente tuvo la oportunidad de votar a través de las redes sociales. Y los resultados son los siguientes. Voy a llamar a los tres jóvenes que han sido más votados a través de las redes sociales. Y los finalistas para Mr. Internet son... Mr. Medellín, Colombia. ¡Vamos! Mr. San Sebastián, Puerto Rico. Y Mr. Guayaquil, Ecuador. ¡Vamos! 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 Muy bien. Y aquí tenemos los resultados. ¡Vamos! Con un total de 33.3% de los votos, el segundo lugar, el segundo lugar de Mr. Internet es... Vamos a mencionar primero el segundo lugar y posteriormente el primer lugar. Obviamente, el que no se llame... Bueno, aquí me indican que quieren el tercero. Está bien, vamos a hacer el tercero. Yo quería ahorrar tiempo, pero parece que la están pasando muy bien. Ok. El tercer lugar, con un 5.5% del total de los votos es Mr. Guayaquil, Ecuador. ¡Vamos! 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 Y nos quedan dos, bastante cercanos. ¡Vamos! lugar, el segundo lugar obtuvo un 33.3% de los votos, mientras que el primer lugar obtuvo un 37.9% de los votos. Y el segundo lugar de Mr. Internet fue... ¡Colombia! ¡Medellín, Colombia! Por lo tanto, Mr. Internet es Mr. San Sebastián, Puerto Rico. ¡Muy bien! Estos han sido los resultados, pero solamente parciales. Queremos recordarles a las personas que estos resultados o estas votaciones no tienen nada que ver con la decisión del jurado. El jurado es muy aparte, son dos cosas muy distintas. Es una forma de premiar al público y una forma también de que el público tenga la oportunidad de elegir. Gracias. 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 Gracias.